Rodríguez con el pecho, down, corta más, metió pelotazo, explota me parece los pectorales de el enmascarado Ucles, Marlon Ucles Marlon Ucles que pasó por la juvenil del Real Estelido vamos a ver si, no, yo creo que en las partes nobles vaya, ahí duele ahí le están dando orientaciones allá de Erzamora y ahí la conversa también el hondureño con el fronterizo, en este caso Serrano Cruzcon con Leonidas Rodríguez